De inmediato dieron intervención al área social, la gente de Desarrollo Humano fue hasta el lugar, hizo la entrevista a la persona y en el mismo día de ayer pasó a ser una de las personas asistidas dentro del albergue integrador Nueva Esperanza, con lo cual la persona ya desde ayer no se encuentra en situación de calle y se encuentra asistido por el municipio. Este es el caso que resonó en últimos días, pero bueno, como vos decís, ya tuvo una solución. Sí, en realidad el tema de la gente de situación de calle es un tema recurrente y que periódicamente van apareciendo nuevos casos, gente que está en el albergue y que por algún motivo queda fuera por no aceptar normas, o sea, es una población que va rotando, de igual manera en estos días también ha sido visible esta situación de la foto que circuló por redes sociales, de algunas personas que estarían en la garita de enfrente de la escuela 2, hoy hemos tomado contacto con gente de derechos humanos que también planteó la situación de algunas personas que se habrían apersonado planteando esta situación, que algunos son del albergue integrador y que en realidad alguna noche deciden no volver a dormir al albergue porque han decidido consumir y están alcoholizados en la vía pública y no regresan, y otros que han sido expulsados y que no tienen esa posibilidad de retorno en función de haber violado estas normas de convivencia y de acuerdos entre las personas que conviven en el albergue. Gracias. 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 Gracias.